Hola, 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 bienvenidos a mi especial 100 suscriptores Muchas gracias, te juro que yo nunca creí, nunca, nunca creí llevar esta cifra Muchas, muchas, muchas gracias a todos y muchas, muchas gracias, si no fuera por ustedes, si no fuera, no, 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 la cámara es agrafada, por tarado, no, la, esta es la cámara Todo esto recién estaba comenzando Flashback gente, muchas gracias Flashback gente, muchas gracias Flashback gente, muchas gracias